¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rubén Tomás y los saludo desde Villa Carlos Paz, Córdoba, República Argentina. Un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por estar del otro lado, gracias por la cantidad de vistas, los comentarios, las recepciones, los buenos comentarios y también las críticas. Algunas con buena onda, otras no tanto, pero bueno, no podemos gustarle a todo el mundo. Esto es imposible. Los otros días publicamos unos videos muy vistos que tienen que ver con las supuestas predicciones de este joven youtuber, este hindú astrólogo de 14 años, Abitya Anand, que supuestamente había anunciado el coronavirus. Y también decía ahora en un nuevo video cuándo terminaba y pronostica grandes cataclismos hacia adelante, incluso peores que los que estamos viviendo ahora en todo el mundo. Tiene 14 años, como te decíamos, supuestamente predijo el COVID-19 antes que estallase la crisis sanitaria y se publicó en diversos medios de comunicación, entre ellos, por supuesto, nos hicimos eco también nosotros. El joven, en realidad, ahora lo han estudiado un poco más, el video que existe, que es de agosto, que habla de algunas dificultades que va a haber, pero no habla específicamente de un virus. No mencionó en ningún momento la palabra coronavirus en sus pronósticos y también hablaba del inicio de una supuesta Tercera Guerra Mundial. Y ahora aclaramos algunas cositas. Desde el año 2012, este joven, Abitya y su hermana, publican contenidos relacionados con la astrología. Son bastante populares. También hablan de Ayurveda, de yoga, bueno, cuestiones que tienen que ver con sus conocimientos. Todos tienen un millón de suscriptores, realmente son muy populares, pero llamó mucho la atención un video que se publicó realmente el 22 de agosto de 2019, titulado Grave peligro para el mundo de noviembre de 2019, abril de 2020. Algunos preguntan en los comentarios dónde está el video original. Bueno, el video original existe. Nosotros por una cuestión de copyright no lo publicamos, pero te aseguramos que el video existe. Realmente, así como te podemos decir que otras predicciones que se dijeron son falsas, porque no hay ninguna comprobación de que el video supuestamente haya sido publicado en la fecha que dice. Es muy fácil hablar hoy de coronavirus y decir que lo habíamos dicho en enero, en junio o en agosto del año pasado. Pero este video realmente existe. Por supuesto que ya de por sí que hable de graves consecuencias para esta época al año, es de por sí llamativo. Va a haber desastres y peligros para todo el mundo de noviembre de 2019, abril de 2020, decía el joven astrólogo para los pronósticos para estos meses de este año. Básicamente hablaba de conflictos bélicos y crisis económicas. Por supuesto, crisis económica hay, pero consecuencia del coronavirus. Anand no menciona en ningún momento ni la palabra virus, ni mucho menos coronavirus. Tampoco en los videos inmediatamente anteriores al inicio de la pandemia en enero de este año. Mientras que los pronósticos del niño indio han pasado bastante desapercibidos, incluso en la misma India, llamaron muchísimo la atención en Argentina, en Uruguay, en América, en España, donde tuvieron muchísima difusión porque supuestamente vaticina el final de la pandemia, algo que sería realmente muy bueno y que de última él anuncia septiembre. Bueno, no falta mucho, para ver si tiene razón o no en eso. Siempre digo, esperemos que acierte en eso y no en lo otro, porque predice terribles cataclismos para fin de año y hasta marzo del año que viene. No, en ningún momento predijo el coronavirus. Mencionó una serie de sucesos mundiales basados en generalidades, como suele suceder. Muchas de estas predicciones no son específicas, es decir, va a pasar tal cosa, sino que hablan de una generalidad, después uno lo acomoda a la conveniencia, esto suele pasar. En la versión en inglés menciona la palabra virus de manera generalizada, pero cuando habla en su idioma natal ni siquiera hace referencia a enfermedades, como confirmó en un artículo la agencia EFE en Nueva Delhi, que pudo hacerlo en el idioma original. Los datos sobre el número de casos de COVID-19 tampoco confirman que la enfermedad haya afectado especialmente a la India. Por ahora no es un gran problema, a pesar de que es una de las poblaciones más grandes de la Tierra y que debería tener una seria complicación, por ahora está medianamente controlado. Pero también hablaba que el precio del oro, la gasolina, la plata, el gas natural, el petróleo, fueron a aumentar con la crisis y esta es una predicción que claramente ha fallado, porque, por ejemplo, el petróleo no solo que no aumentó, sino bajó a precios irrisorios, realmente, que nunca habían pasado en la historia. Habla de tensiones entre Estados Unidos, Irán o la India y Pakistán, que en realidad no es nada nuevo, vienen teniendo tensión hace mucho, y por el momento no hay ninguna guerra mundial, afortunadamente. Tras las críticas estas, porque obviamente esto se conoció, por lo que consideran muchos los errores en sus predicciones, en relación a una poderosa guerra planetaria que iba a haber, el niño publicó en 26 de marzo una aclaración diciendo que la enfermedad generalizada, la que aludía en agosto, era también una guerra contra el virus, que de eso hablaba él, de una guerra del mundo contra el virus. Bueno, a veces se acomodan las cosas, los que creen en predicciones, por supuesto, van a seguir creyendo en este niño, los que no, van a dudar y van a poner todo en tela de juicio. Como decimos siempre, te mostramos los hechos y que cada uno saque sus propias conclusiones sobre este supuesto niño, que hace predicciones que en principio parecían muy llamativas. Y ahora, analizándonos un poco más, tal vez no lo sean tanto. Los saludo desde Villa Carlos Paz, Córdoba, República Argentina. Mi nombre es Rubén Tomás y gracias por estar del otro lado.